El Señor que viene a nuestro encuentro Al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea diciendo que en el suministro diario no se atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios por ocuparnos de la administración. Por lo tanto, hermanos, elijan a quienes son de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Queridos amigos, por una parte Porque somos criaturas, somos limitados, estamos en un grupo humano, siempre en un grupo Que vive en relaciones, en relaciones, nosotros somos personas de relación Esto es por una partecita, pero como siempre en un grupo humano surgen las dificultades y los problemas Pero hay que fortalecerse, lo importante es que desde Dios y de los criterios de Dios nosotros sepamos cómo vamos a actuar Y es eso justamente lo que estamos aquí encontrando Ante la queja de los de lengua hebrea diciendo que el suministro diario así no atendían a las viudas Entonces ahora ellos convocan y dicen Y aquí viene la idea genial Es la misma comunidad la que tiene que prestar el servicio A vendas ahí entonces uno que es patrón a la otra temiguaio o lo que sea, sino que todos juntos Vamos a mirar y vamos a decir esto es lo que nos falta Queridos amigos, qué linda que es la actitud y qué linda que es la propuesta del Evangelio Porque todos somos responsables Si nosotros verdaderamente entendiésemos esto queridos hermanos En todos los niveles de nuestra iglesia, de nuestras familias, de nuestra política Se dan cuenta Entonces no para castigar sino que sobre todo para arreglar la situación Porque existen chicos en la calle Entonces, ¿cómo se va a solucionar eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionar el problema verdadero de la sociedad? Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia La palabra de Dios nos tiene que transformar Pero para eso tiene que ser Dios El centro de nuestra preocupación Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén Amén